Se ha presentado en la ciudad BBVA de Madrid el primer barómetro de relaciones bilaterales España-Colombia económico-comerciales. Es una encuesta realizada entre marzo y mayo de 2023 por encargo de la Fundación Consejo España-Colombia. Su objetivo es mejorar el conocimiento de las relaciones económicas entre ambos países a través de las opiniones recogidas de empresas de España y Colombia que sostengan relaciones económicas con el otro país. Hoy 12 de diciembre se ha presentado el primer barómetro sobre relaciones económicas y empresariales entre España y Colombia que ha financiado la Fundación Consejo España-Colombia. Este barómetro lo que viene a analizar es la percepción que existe de las empresas españolas en Colombia sobre Colombia, cuáles son las ventajas y dificultades de implantación, de funcionamiento y viceversa también de las empresas colombianas que están en España respecto a su presencia, implantación, acceso, actividad en España. Es un informe que está a disposición no solamente de los patronos de la Fundación, hoy se ha presentado incluyendo algunas otras partes interesadas, sino que también se va a hacer público, se cuelga hoy día 12 de diciembre en la página web de la Fundación Consejo España-Colombia para que esté a disposición no solo del sector empresarial, no solo de los inversores, sino en general de cualquier persona que esté interesada en conocer esa percepción mutua que existe entre los dos países en este ámbito. El barómetro es una gran herramienta para que conocer la percepción tanto del empresariado español como del empresariado colombiano referente a su inversión en doble vía. Esto nos ayudará mucho a crecer esa inversión que viene de Colombia por parte del empresariado y también el empresariado nuevo también que quiere ir a Colombia a invertir y a estar en el país. De verdad agradecemos a la Fundación y a BBVA por esta gran oportunidad. Muchas gracias. Respecto a Colombia, la perspectiva de la encuesta es de satisfacción y optimismo. Diferentes factores del mercado colombiano son especialmente atractivos para los encuestados. Sus recursos naturales, el acceso a mercados vecinos, la calidad de sus distribuidores y muy destacadamente el nivel tecnológico de su economía. Los barómetros son una herramienta fundamental para poder objetivar la información y trascender de la opinión personal, el sesgo personal, aumentando la base de personas o de agentes económicos a los que se consulta y tener patrones que se repiten independientemente del sector del tamaño. En ese sentido entendemos que el barómetro del clima de negocios entre España y Colombia va a ser una herramienta muy útil a los legisladores para poder tomar decisiones, tener esa foto de cómo está la situación y qué cosas se pueden mejorar. Sobre España destacan muy positivamente no haber tenido problemas para trabajar en el país y valoran el mercado español como positivo, especialmente en la calidad de vida y la seguridad, las infraestructuras, el nivel tecnológico, el acceso al mercado europeo y la seguridad jurídica. Las conclusiones principales es que, al margen de las noticias y del ruido mediático, ambos países han demostrado ser generadores de confianza por parte de los empresarios, tanto colombianos en España como españoles en Colombia, y esto se centra en una valoración positiva con un aumento y unas previsiones de aumentar la inversión en cada uno de estos países, porque al final nos está hablando del dinero y la apuesta que hace cada uno de los empresarios que tiene que ir vinculado a esa confianza. En la parte de preocupaciones, bueno, pues compartimos las de todos, inflación, aumento de costes energéticos, y quizá pues hay alguna particularidad, en el caso español pues llama más la atención la parte de costes, en la parte colombiana quizás esa incertidumbre política. Y por último, el mensaje que nos han transmitido los empresarios es que es necesario aumentar el conocimiento de ambos países en cada uno de los mercados. Las conclusiones finales son de satisfacción y optimismo. Las preocupaciones más destacadas incluyen el tipo de cambio, la inflación y la competencia asiática. En Colombia se señala el riesgo político y en España los altos costes. Ambos países tienen la intención de incrementar su actividad bilateral. . .